Hola, muy buenas noches, mi nombre es Paola López y les quiero desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y aquí los dejo con esta canción que se llama Quiero Volar. ¿Por qué la ansiedad y por qué la desesperación? Quiero decirte que tengo en mi pecho un deseo de poder volar. Ya no me emocionan las cosas de ti, pues mi vida la tengo hacia allá. Y algo en mi vida sucede y es demasiado extraño. Porque mi alma, mi sangre y mis cuerpos con ansias ya quieren volar. Mi vida ya no aguanta más, mis labios quieren reír. Siento mi alma desprender y quieta no puede estar. Pues quiero decirte que algo en mi vida sucede y es demasiado extraño. Porque mi alma, mi sangre y mis cuerpos con ansias ya quieren volar. Hay muchas cosas por las cuales quiero partir de mi cuerpo hacia allá. Es un lugar donde llanto y dolor y miseria jamás ya no habrá. Ya no me emocionan las cosas de aquí, pues mi vida la tengo hacia allá. Y algo en mi vida sucede y es demasiado extraño. Porque mi alma, mi sangre y mis cuerpos con ansias ya quieren volar. Mi vida ya no aguanta más, mis labios quieren reír. Siento mi alma desprender y quieta no puede estar. Pues quiero decirte, pues quiero decirte que algo en mi vida sucede y es demasiado extraño. Porque mi alma, mi sangre y mis cuerpos con ansias ya quieren volar. Mi vida ya no aguanta más, mis labios quieren reír. Siento mi alma desprender y quieta no puede estar. Pues quiero decirte, pues quiero decirte que algo en mi vida sucede y es demasiado extraño. Porque mi alma, mi sangre y mis cuerpos con ansias ya quieren volar. Mi vida ya no aguanta más, mi vida ya no aguanta más, mis labios quieren reír. Siento mi alma desprender y quieta no puede estar. Pues quiero decirte que algo en mi vida sucede y es demasiado extraño. Porque mi alma, mi sangre y mis cuerpos con ansias ya quieren volar.